A ver, Concha, lo primero. Yo que llevo muchos años viéndote. ¿Tantos, tantos, tantos no exageres? Muchos años. Ahora te contaré un secreto, como nos están grabando, pues... Pero el primer día que yo entré en Televisión Española, yo estaba en el programa de Jesús Hermida, la primera persona que vi fue a ti. Pero bueno... Sí, sí, te estaban maquillando para el informativo. Y te he dado suerte, ¿no? Mucha suerte. Sí, qué bien. Mucha suerte. Te decía que llevo muchos años viéndote y siempre has mantenido un tipo y una salud estupenda. A contarles la receta. Pues todo tiene una receta. Hombre, cuidarse un poco, intentar ser feliz, hacer cosas que te gusten. Pero no soy muy disciplinada yo en nada. O sea, que no soy... No, absolutamente no. Pero voy cuidándome, voy cuidándome. Hago un poquito de ejercicio. No como guarrerías, como bastante y como bien. Y bueno, sobre todo procuro tener salud mental toda la que pueda, ¿sabes? Eso es fundamental. Sí, ahora no estoy muy bien de salud mental, pero normalmente procuro que sí. Seguro que estás estupenda. Salud mental tuyo, fatal. A ver, ¿gimnasio lo pisas o no? Sí, sí lo piso. No con regularidad, pero yo siempre estoy apuntado a un gimnasio toda mi vida. Y tengo la ilusión de ir. Voy una vez a la semana, semanas dos, otras ninguna, pero no lo abandono nunca. A mí me encanta hacer gimnasia. Ah, qué bien. Pero ya te digo que soy bastante irregular en la práctica. Pero bueno, pero eso te ayuda. Todo suma, todo. Además, ¿tendrás niños? Tengo dos niños. Bueno, entrenadores personales. Exactamente, ahí tengo un ejercicio total. Tengo una niña de 9 años y un niño de 14. Sí, sí, además me montan en bicicleta, me llevan a todas partes, o sea que yo con ellos hago lo que sea. Tienes gimnasio fuera y dentro de casa, por lo que veo. Sí, sí, completamente siempre. Andalucía, ¿te encanta Andalucía? Dilo, compíselo. Pero es que yo tengo sangre andaluza. ¿Ah, sí? Hombre, claro, toda mi familia es de Jaén, todos. Vaya. Que sí, que sí. Todos. Lo que pasa es que yo he de reconocer que soy un poco chaquetera, porque en un momento, claro, yo me he criado en Cataluña y en Ibiza, básicamente, yo siempre digo que soy vicenca porque realmente desde los 7 años estoy allí y ahora tengo mi casa allí y todo allí, pero tengo mucha familia en Andalucía, tengo familia en Jaén y mis padres, que llevan mucho tiempo fuera de Andalucía, tienen un andaluz de Jaén completamente cerrado. Cerrado, ¿no? Completamente. Entonces, ¿en tu casa habrá aceite de oliva virgen extra andaluz de Jaén? Siempre, siempre, absolutamente, siempre tengo. Sí, 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 aceite de húmeda o de... Muy bien, yo tengo el aceite, en mi casa es, además yo soy una catedral de aceite buenísima, me encanta. Qué bien. Yo mi tostada por la mañana con aceite de oliva no me la salto jamás. Así me gusta, fíjate. Así estoy, ese es el tratamiento. ¿Qué ha? Ese es el tratamiento. Te iba a decir si desayunabas a la andaluza, pero veo que sí. A la andaluza, sí, sí, completamente. Picatostes de pequeña, ahora los picatostes los he dejado un poquito de lado y el pan con aceite siempre. Muy bien. ¿Y de platos andaluces que te gusten, ahora que estamos a la hora de la comida, que hace hambre? Hombre, tengo un gazpacho, mi madre hace el cocido a la andaluza, no separa los ingredientes, lo hacemos todo junto. O sea que tengo ese tipo de cosas, hace un tipo de gazpacho también diferente, de cocido, el pescaíto se fríe muy bien en mi casa por herencia andaluza, un tipo de ensaladas también muy peculiares de Andalucía, el comino, es decir, las especias que se utilizan en Andalucía las utilizamos muchísimo en mi casa. O sea que tengo una mezcla, yo tengo una mezcla andaluza-catalana que yo creo que es muy interesante para la cocina. Anda. A ver, lugares preferidos de Andalucía. Hombre, a mí me, yo creo, hombre, de los sitios bonitos de Andalucía, me gusta muchísimo Sevilla, me encanta. Hombre, Jaén por familia fundamentalmente, hay algunos sitios que me gustan, pero fundamentalmente Sevilla, me gusta mucho Granada y me gusta mucho Cádiz. Málaga también, Málaga, Marbella me gusta, pero vamos, básicamente además a Cádiz también he ido bastante, en fin, me muevo relativamente, porque tengo poco tiempo por Andalucía, pero me gusta mucho. Claro, has aprobado en todo, en salud, qué maravilla. Es que es una cosa increíble. Sangre andaluza, deja ahí. Exactamente, tiene que notarse, ¿no? Y el aceite de oliva también influye mucho. Hombre, importa.